Hoy en Farmacios.com os presentamos con la Tor Complex Colágeno, un complemento alimenticio a base de colágeno para el cuidado de articulaciones, huesos y músculos. Este complemento alimenticio está compuesto por ácido hialurónico, vitamina C que contribuye a la formación natural de colágeno para el correcto funcionamiento de los artílagos, los huesos y la piel, y por magnesio, que interviene en el mantenimiento de huesos y músculos, además de ayudarnos a reducir el cansancio y la fatiga. Se recomienda tomar al día un máximo de 11 gramos de Colágeno Tur Complex. Puede tomarlo disuelto de leche animal o vegetal, yogures, batizos y fumo. Colágeno Tur Complex no es apto para fenil cetonúricos ni intolerantes al magnesio, y si se tiene una dieta restringida en proteínas, se debe tomar el producto bajo supervisión médica. Y recuerda, si quieres comprar Colágeno Tur Complex colágeno natural, está disponible en farmacios.com, en sabor neutro, vainilla y frutas del bosque. Te dejamos los enlaces en la descripción de este vídeo.